La vida de la persona, que este demonio viene exigiéndole a la persona dinero Un demonio de vanidad, un demonio de querer tener lo que no puedes tener Un demonio que quiere tener dinero a la buena o a la mala Y para tener dinero a la buena o a la mala hay que atrascar, hay que robar O hay que vender drogas, o hay que prostituirse O hay que hacer cosas indebidas que no agradan a Dios Y empecé a buscar la manera de tener dinero Cuando hablo con mis amigas me dicen, de la única manera que nosotros hemos tenido Los que tenemos, es nosotros buscando la mano de los brujos Y empecé a preguntar e indagar sobre esto Donde a mí me empezaron a decir, si tú vas y le vendes tu alma al diablo El diablo te va a dar mucho dinero Por el cual le dije, tengo que ir a un lugar Y hacer pacto con Satanás y venderle mi arma Y luego que le venda mi alma al diablo Yo voy a tener todo lo que yo necesito Todo se me olvidó Se me olvidó que había salido de un hogar cristiano Se me olvidó que era hija de pastor Se me olvidó que había sido criada en los preceptos divinos Cuando interesé por buscar las cosas de las vanidades Y las cosas de todos los cultismos que había en este mundo A su nombre, a su nombre A su nombre Llegamos a un lugar que le dicen la victoria En aquel lugar encontramos un brujo Nacionalidad haitiano Nos hizo comprar unos pelones Y nos hizo comprar un romo caballo blanco Y nosotros empezamos a esperar en turno Que había demasiada gente en aquel lugar Cuando empecé a consultar que me tocó mi turno Aquel hombre me preguntó ¿Qué tú quieres que yo te haga? Y yo le dije, yo vine a hacer negocio con Satanás Porque yo quiero conseguir dinero Y quiero conseguir dinero de esta manera Porque de otra no puedo Y aquel hombre me dijo Mira, si tú haces pacto con Satanás Y le vendes tu alma Nosotros vamos a entrar dos muertos dentro de tu cuerpo Y los muertos que van a estar dentro de tu cuerpo Van a vivir para siempre dentro de ti Pero te van a donar todo lo que tú le pidas Te van a dar mucho dinero Vas a ser famosa Vas a tener todo lo que tú pidas En ese momento me alegré En ese momento salí de aquel lugar Cuando me introdujeron dos agujas dentro de mi cuerpo Las dos agujas representaban los dos zombies Hay gente que quizá no entiende lo que es un zombie Pero un zombie son las personas que matan O las personas que venden allí en Haití Y los traen a la República Dominicana Y los venden a las personas que bregan con ocultismo Compré dos muertos, un macho y una hembra Esos dos demonios fueron entrados en mi cuerpo En unas agujitas de las que usamos literalmente para coser Cuando entraron a mi cuerpo Empecé a sentirme grande Empecé a sentirme que no caminaba Sobre la faz de esta tierra Sino que caminaba alta No caminaba en el suelo Empecé a brincar y empecé a saltar Pero no entendía algo amigos No entendía que Dios estaba allí en el cielo Mirando todo lo que yo estaba haciendo Para conseguir dinero Bendito sea el nombre de Dios Su nombre sea la gloria Ay mi alma alaba su nombre Aleluya Duré siete días Trabajando en el negocio donde yo trabajaba Las cosas me fueron de mar en peor Las cosas no me fueron bien Empecé a buscar la manera De conseguir el dinero Que aquel haitiano me dijo que yo iba a conseguir Pero las cosas me fueron de mar en peor Las cosas no me fueron igual De igual manera volví a aquel lugar Y le dije al haitiano Pero que fue lo que usted hizo en mi vida Que fue lo que usted me puso dentro de mi cuerpo Yo sentía que las agujas caminaban en mi espalda Me caminaban en los pies Las plantas de mis pies Me caminaban en mis brazos Me caminaban donde quiera Y yo decía Uau pero que yo tengo el diablo dentro de mi Pero el diablo no ha podido trabajar en mi ¿Sabe por qué no podía trabajar en mi amigo? Porque yo tenía un padre de rodillas Yo tenía mis hermanas de rodillas Que estaban clamando a Dios Para que Dios me ayudara Para que Dios me cuidara Donde quiera que yo estuviera Y como Dios me estaba cuidando Satanás no podía obrar en mi vida Dale un aplauso al Señor Aleluya Oh vive Cristo para siempre Santo es el Señor Aleluya Hay poder en la sangre de Jesús La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder Dígalo conmigo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Cubrimos los niños en este lugar Cubrimos los niños en este lugar Aleluya Hay demonios de revancha Hay demonios de revancha Los demonios no quieren que yo El mismo pastor me dijo Que cuando era impío Iba por ahí adentro Y Él sabe lo que se mueve En ese lugar Allí se mueven los demonios Como si fuera Como si fuera aceite Se rebalando así En la calle Donde quiera Y los demonios que obran En este lugar Son demasiado pequeños Para que se burlen de nosotros En esta noche Y hay demonios de venganza Hay demonios aquí Que están queriendo Sacarle la lengua Al pueblo de Dios No se deje sacar La lengua de los demonios Atáquelo Atáquelo Que usted tiene autoridad de Dios Atáquelo en esta noche Por eso mientras vaya yo predicando Empiece a decir La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Jesucristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Aleluya La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Yo quiero que las mujeres Que están ahí Me cojan la cadena de nuevo Cojanme la cadena de nuevo Gloria a Dios Gloria al nombre de Dios Gloria al nombre de Dios Y al que no cree Que me salga de la cadena Lo que está pasando aquí El que no tenga esta revelación Que salga de la cadena Gloria al nombre de Dios Mi alma alaba su nombre Aleluya Y aquella persona Que me hizo este trabajo en mí Aún ni comprendía Ni sabía Por qué esto no me había funcionado Y llegué a aquel lugar Y le empecé a decir Mire Usted tiene que devolverme el dinero Que yo le pagué por esto Y aquel hombre me dijo No entiendo Por qué no te ha funcionado En tu vida Pero hoy te voy a dar algo Para que te saque El premio nacional Se lo digo amigo Porque si usted está jugando La lotería Y prendiendo su taza Y su baraja Y su cosa No se vista Que no va Se lo digo Porque trabajé con esto Y esto no me dio resultado Oh gloria al nombre de Dios Primero me dijo Que le vendiera un pití Que yo tenía Y le pregunto ¿Qué es un pití? Y me dijo Pití es el hijo Que tú tienes Y yo le dije No tengo un pití No tengo hijo Me dijo Tú tienes un hijo Lo que pasa es Que tú no lo tienes contigo Porque lo que tú tienes No quieres saber de hijo Hay mujeres que se van a prostituirse Hay mujeres que se van donde quieran Y dejan sus hijos abandonados ¿Sabes por qué? Porque los demonios no lo dejan Querer a sus hijos Y como los demonios que estaban en mi cuerpo Que estaban en mi vida No querían saber de muchachos Ni de nada de responsabilidad Pero Satanás sí me dijo Tú tienes un hijo Hay gente que andan con espíritu Y demonios de adivinanza Oh gloria al nombre de Dios Tenga mucho cuidado con esto Oh mi alma alaba a Dios Porque así como los siervos de Dios profetizan Así hay gente que están profeticiando De parte del diablo Que no son convertidos Que dicen que vieron y que no vieron Pero que no son convertidos Ni pertenecen a ninguna iglesia Que son sectas satánicas Que se están levantando en estos últimos días Los sectas satánicos Y los sectas satánicos Andan con una revelación supuestamente de Dios Y andan con una revelación del diablo Y de la misma tiniebla Bendito sea el nombre de Dios La sangre de Cristo tiene poder Y cuando me dijo Yo te voy a dar Todo lo que tú me pidas O te voy a dar el premio nacional Si me entregas tu pití Y yo le dije Sabes una cosa No te lo voy a entregar Miré para todos lados y lloré Y yo dije Si yo entrego lo único que tengo Me voy a quedar sin mi hijo Jesucristo Vino aquí a la tierra A morir por ti amigo El único hijo de Dios Al cual Dios no lo hecatimó Entregó a su unigénito hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Oh gloria al nombre de Dios Pero yo humanamente No pude entregar mi hijo Para que satán me diera nada Pero cuando salí de aquel lugar Salí llena de demonios Y todos los demonios Que habían en ese lugar Todos los demonios por haber Los demonios de Changó Los demonios Congo Los demonios de Anaís A pie de Metresilí Todos tipos de demonios Se fueron conmigo Y empecé a prostituirme aún más Y empecé a meterme más En los caminos Que a Dios no le agradaban Y empecé a caminar En todos los sitios En las capitales Sitios innecesarios Lugares llenos De prostitución Lugares llenos de droga Y empecé a meterme a barrios Donde esos barrios Hoy Le dicen Entra si tú quieres Y sal si tú puedes Si te dejan salir Porque son barrios peligrosos Y en aquellos lugares Empecé a meterme A comprar droga A todas las horas de la noche Y empecé a caminar Y empecé a hacer Todo lo que yo quería Porque tenía un mundo Destinado A la perdición Y a la corrupción Bendito sea el nombre de Dios Dele un aplauso a Jesucristo Aleluya Aleluya Y empecé a caminar Y empecé a caminar en la prostitución Y empecé a caminar en la drogadición Y me volví una dista a la droga Y empecé a consumir Ingenir droga Marihuana Y de todos los tipos de droga Y empecé a consumir alcohol A toda velocidad Duraba tres y cuatro días Ingiriendo droga Y no podía dormir Porque la droga No me dejaban dormir Luego caí en un momento depresivo Porque la droga Amigos que me escuchan Lo que lleva a la persona Es a un momento de depresión Tan grande Donde ya no encuentra salida Donde ya se encuentra atrapado Donde ya no encuentra A nadie que lo ame La sociedad lo rechaza Todo el mundo lo desprecia Así vivía yo Una vida de desprecio Una vida de traición Todos me abandonaban Todos me despreciaban Oh gloria al nombre de Dios Hasta que un día Conocí una joven Y aquella joven Y yo nos hicimos tan amigas Caminábamos juntas Emborrachábamos juntas Usábamos droga juntas Pero llegó el tiempo De esa joven Y se a su casa Nosotras tuvimos ocho meses Que no sabíamos de nosotras De ninguna de nosotras Pero déjame decirle algo Que Jesucristo Nunca se olvidó de mí A donde yo estaba Jesucristo nunca Se había olvidado de mí A su nombre Sea la gloria Denle un aplauso A Jesucristo Hay poder en la sangre De Cristo El Señor no se olvidó De mí Y aquella joven Se fue Y yo me quedé Embávaro Y yo duraba Los días Llena de dolor En mi corazón Tenía que usar Marihuana Para comer Tenía que usar Marihuana Para dormir Tenía que usar Cocaína Para yo poderme reír Para yo poder Pasar el momento Porque vivía una vida Demasiado triste Una vida Desesperante Una vida Sin esperanza Sin fe Una vida Sin Dios Oh gloria Al nombre de Dios Para siempre Pero en ese tiempo Pasé cinco días En un lugar Tomando Ingiriendo droga Cuando ya no sabía Ni siquiera Mi nombre Cuando ya no sabía Ni siquiera Dónde ir Cuando ya solamente Pensaba en morirme Llegué a mi casa Alguien me llevó Y me dijo Mira No le abran las puertas A nadie Porque tú estás Inconocible Cinco días Ingiriendo droga Sin comer Oh gloria El nombre de Dios Cuando allí Empecé a mirarme En el espejo De mi casa Empecé a llorar Y empecé a decir Verdaderamente No margo nada Soy la vergüenza De mi familia Mi familia Me abandonaron Todos me dejaron Estoy aquí sola Abatida Y abandonada Setenta libras Tenía en aquel entonces Sentía Que yo me estaba Muriendo por dentro Porque tenía algo Dentro de mí Que no me dejaba vivir Que no me dejaba tranquila Solamente con la droga Y el alcohol Me sentía Que encontraba El remedio Para mi vida Oh gloria El nombre de Dios A su nombre No sentía Que nadie me amaba Sentía que todos Me dejaban Todos me despreciaban Llegué al extremo De pedir colillas De cigarrillo Llegué al extremo De pararme En un punto de droga Pedirle que me echaran Un ching en la mano Era una mujer Que todos Me despreciaban Todos me decían Que yo estaba Dita y corrupta La droga Yo necesitaba Alguien Que llegara A mi vida Pero yo no Encontraba La salida Bendito Si al nombre De Dios Denle un aplauso A Cristo Que Él está aquí Aleluya Oh mi alma Te adoro Espíritu Santo De Dios Y en ese momento Cuando yo empecé A llorar Y yo lloro Hoy de alegría No lloro De tristeza Porque yo sé Que cuando Cristo Llega Todo tiene que cambiar Oh mi alma Laba su nombre Y cuando yo estoy Allí me dice algo Tienes que quitarte La vida Nadie te ama Nadie te quiere Todos se han burlado De ti Te han dado la espalda Y yo empecé A decir Verdaderamente Si me suicido Y me quito la vida Todo se va a acabar Esta tristeza Que siento En mi alma Se va a acabar Ya nadie me ama Nadie me quiere Nadie me busca Y cuando llego al baño De allá de mi casa Encuentro un ácido muriático Cuando lo tomé En la mano Empecé a escribir Una carta Para que cuando Mis familiares Me encontraran Supieran Por qué me quité La vida Porque me sentía triste Me sentía depresiva Ya entendía Que la droga No podía carmar Mi tristeza Ni mi soledad La droga No podía hacer nada Por mi vida Bendito sea el nombre De Dios A su nombre Cuando estoy escribiendo Las cartas Recibo una llamada Y la llamada Que recibí La recibí De la romana Me llamó Mi amiga De la romana Y me dijo Vicky A mí me decían Vicky En aquel tiempo Que tú estás Haciendo Vicky Y yo le dije No estoy haciendo nada Y me dijo Sabes una cosa Vicky Que aquí hay una Vigilia De amanezca Y el Espíritu Santo De Dios Está revelando Que tu vida Está en peligro De muerte Tu vida Corre peligro De muerte Y una misionera Lo está diciendo Oh mi arma Laba la gloria De Dios Sabes que yo Entendí en ese momento Que Jesucristo Me estaba mandando Un 9-11 Amigo Me estaba mandando Una voz de alerta Me estaba mandando A decir Que escapara Por mi vida Que ya lo que estaba Pasando conmigo Era demasiado Fulminante Denle un aplauso A Jesucristo Aleluya Cuando esta muchacha Se convirtió A Jesucristo Ella fue una vez A mi casa Y ella me lloró Y me dijo Yo le voy a arrancar Tu arma A Satanás Aunque me cueste La vida Y me regaló Mi Biblia Y me dijo Con esta Biblia Tú le vas a servir A Dios Vas a hacer una mensajera Y vas a predicar La palabra de Dios Porque la joven Había llegado a las romanas Y allí en las romanas Se encontró con Jesucristo Jesucristo La había cambiado Jesucristo La había limpiado Cuando yo la vi Cara a cara Yo dije Wow Ahí le saqué Este tema Este mensaje Cuando Cristo llega Todo cambia La joven cambió La joven fue diferente La joven andaba Desnuda en la calle Pero cuando Cristo Llegó a su vida Las cosas cambiaron En su vida Bendito sea El nombre de Dios Dele un aplauso a Cristo Cuando Cristo llega Todo tiene que cambiar Cuando Cristo llega Las cosas son diferentes Aleluya Por eso que los amigos Dicen porque las mujeres Cuando se convierten En un sanfalde No usan pantalones ¿Sabe por qué? Porque nosotros Tenemos que ser diferentes Nosotros tenemos que ser Diferentes al mundo Diferentes a nuestra vida Pasada A nuestra vieja manera de ser Tenemos que ser diferentes Y diferenciarnos De las cosas del pasado Por eso es que Nosotras somos así No es porque somos religiosas Es porque hemos entendido Que como vivíamos antes No le agradaba a Dios Y quisimos cambiar de vida Y Cristo llegó a nuestra vida Y cambió nuestros entornos Si hay un convertido aquí Que le doy un aplauso A Jesús Aleluya Porque cuando Cristo llega Todo tiene que cambiar Y esta joven orando por mí Pidió esa vigilia Y aquella misionera Llamada Amelia Santana Le declaró a ella Mira la amiga tuya Que está en Bávaro Está en peligro de muerte La amiga tuya Que está en Bávaro Le faltan minutos para morir Jesucristo revela amigo Jesucristo revela Esa señora Nunca me había visto Esa señora no sabía Que ella tenía una amiga En Bávaro Y ¿sabe qué? Cuando ella me dijo Que yo estaba en peligro de muerte Yo no quise obedecer A la voz de Dios Y seguí escribiendo Y ella volvió Y me llamó Y me dijo Tú no entiendes mujer Es que tú no entiendes Que Dios te ama Es que tú no entiendes Que Dios te ama Cuando ella me dijo Que Dios me amaba Nadie en mi vida jamás Me había dicho Que me amaba Nunca recibí Esa palabra Todos me traicionaban Todos me daban la espalda Pero cuando yo oí decir Que el dueño De este mundo El dueño Del globo terráqueo Me amaba El lapicero Se me cae de la mano Y yo empiezo A ocurrir algo en mi vida Algo que yo misma No me preguntaba Qué es lo que estaba pasando En mi vida ¿Sabe lo que estaba pasando? Que los ángeles de Dios Vinieron a convencerme De pecado El Espíritu Santo El Espíritu Santo de Dios Mandó ángeles guerreros Y específicos a mi vida Y empezaron a arrancar De mi vida Todo espíritu de drogadición Todo espíritu de prostitución Todo lo que estaba En mi vida Era una idólatra tremenda Adoraba Todos los tipos De demonios Tenía una cartera Llena de demonios De Metresilidia De Anaís a pie De la Virgen de Altagracia Divino niño de Antorcha Y donde quiera que yo llegaba Le ponía velones Le ponía velas Oh gloria Al nombre de Dios Y agarré todo eso cuadro Y toda esa cosa Y lo empecé a echar pedazo Y lo quemé en ese momento Y le dije al Señor Jesucristo Tú has llegado en mi vida Tú tienes que cambiar mi entorno Porque cuando tú llegas A la vida del hombre Todo tiene que cambiar Cuando Cristo llega Todo cambia Cuando Cristo llega Todo tiene que cambiar Y el divino niño de Antorcha Que el Señor Los reprenda Para siempre Lo adoraba Porque era mi ídolo Y le preguntaba Al divino niño de Antorcha ¿Cuándo yo me voy a casar? ¿Cuándo tú me vas a dar un hombre Para yo dejar la calle? Porque todas las mujeres Prostitutas Un día se cansan De prostituirse Gloria al nombre de Dios Y yo le preguntaba Y él se quedaba Con sus dos manitas Para arriba Y me decía Yo no sé Ay alabe a Dios Que él está aquí Yo no sé Aleluya Y le preguntaba A la maestresili Cuando yo me voy a casar A la maestresili Me decía Sigue prostituyéndote Para que te compre prenda Para que te evita como yo Para que te digan la maestresa Donde quiera que me parara Me decía la maestresa Señor reprenda al diablo Para siempre Oh bendito sea el nombre de Dios Y donde quiera que caminaba Yo venía aquí A San Pedro Macorís Y me creía Que era una mujer guapa Y me metía a la venta Y me juntaba con los tigres Que casi todos están muertos Ahí en la venta Y me metía como que yo Era una matatana Como que yo era Lo último Bendito sea el nombre de Dios Para siempre Porque todo esto Lo hacía el diablo Para que me mataran Bendito sea su nombre Oh gloria a Dios Me sentía ser guapa Déjame decirte una cosa Como yo dije anoche Que el guapo más grande Se llama Jesucristo Aquel que me salió Al encuentro Un aplauso al Señor Aleluya El Señor me dijo Cuando yo me convertí Yo honro a los que le honran Yo honro a aquellos que me honran Empecé a honrar a Dios Aunque ustedes hayan oído Este testimonio Hay muchos que no lo han escuchado Donde quiera que voy a dar Una campaña Aunque predique cinco noches El último día Tengo que honrar a Dios Con este testimonio Y con este testimonio Conocí a mi esposo Que está ahí Ese que tiene la camisa azul Este es mi esposo Yo le pedía al diablo Que me diera mi esposo Yo le pedía a los demonios Que me diera mi esposo Que le voy a servir Toda la vida Que le voy a prender El velón más grande Y le prendía velón Los días de final A todos los muertos A todos por Abel Y prendía vela Y prendía de todo Y sumaba tabaco Para chuché Y le echaba humo A barón de cementerio A todos esos demonios Del diablo Señor los reprenda Para siempre Porque yo quería Que me diera mi esposo Porque el diablo me tenía Y Anaís a pie Señor la reprenda Para siempre Prostituyéndome Y yo le pedía a mi esposo Y nunca me lo daban Porque el diablo No tiene misericordia De nadie Si te saca la lotería Es porque tú Le has comprado La lotería completa Pero no es porque El diablo Te ha dado nada El diablo No le da nada A nadie El diablo Si te da algo Te lo compras Con grandes réditos Porque lo que El diablo sabe es Óyelo bien amigo Que tú te pareces a Dios Porque el hombre Fue creado A imagen y semejanza De Dios Y Sotana Lo único que quiere Es que tú Te pierdas Junto a él Ahí en ese lago De fuego Que está diseñado Para Satanás Y no quiere Nada contigo El diablo No quiere saber De nadie Que se parezca a Dios Satanás No quiere saber De los seres humanos De ninguno No quiere saber De ustedes Y nosotros Hemos venido aquí Arriesgar nuestras vidas Para traerles Ese mensaje En esta noche Porque yo soy De las que creo Que cuando Cristo Llega a la vida Del hombre Todo tiene que cambiar Dele un aplauso A Jesús Cuando Cristo Llega Todo cambia Oh bendito Si es el nombre De Dios Y en ese momento Cuando ella volvió Y me dijo eso Que Dios me amaba Yo empecé a llorar Y lloraba Y lloraba Jesucristo me ama Jesucristo me ama Jesucristo me ama Le entregó mi vida Empecé a honrar a Dios Empecé a predicar Su palabra Empecé a darme Este testimonio Y mi esposo Como yo le decía Me conoció Dándote testimonio Satanás me decía No dé tu testimonio Porque si un hombre Soltero te oye Dándose testimonio Que tú eres una prostituta Que tú le habías vendido Tu alma al diablo Que tú eras esto Que tú eras drogadita El hombre se va a echar Para atrás Oh gloria al nombre de Dios Pero eso no es así Lo que viene de Dios Viene limpio Viene puro Oh mi alma Alaba su nombre Para siempre Bendito sea el nombre de Dios Y cuando él escuchó Ese testimonio Él dijo verdadera Esta mente Esta mujer ha sido libre Porque cuando Cristo llega Todo tiene que cambiar Cuando Cristo llega Tú eres testimonio vivo De lo que Dios Ha hecho en tu vida Cuantos son testimonios vivos Levantan su mano Y dile Gloria al nombre de Dios Yo soy un testimonio De tu poder Yo soy un testimonio De que tú cambias Cuando Cristo llega Todo tiene que cambiar Cuando Cristo llega Todo tiene que ser diferente Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Y saben una cosa Un rea Dios Empecé a hablar De donde él me sacó Y oye lo bien diablo Explótate si tú quieres Esta noche Saben una cosa Yo no me avergüenzo De decir de donde Dios me sacó Porque Dios no se avergonzó De mí cuando me sacó De donde yo estaba Aleluya El Señor me dio mi esposo Nadie me había dicho Que me amaba Ningún hombre Me había hecho feliz Ni mis amigas Ni mis amigas Ni mis amigos Todo eran farso Vivía una vida De falsedad Vivía una vida vana Vivía una vida precaria Vivía una vida llena De necesidad Y un día Dios me puso Un caballero a mi lado Donde este caballero Me llevó al altar Y me llevó Vestida de novia Me llevó Como si fuera Una doncella De 15 años Y le dijo A medio de una Multitud de personas Yo amo esta mujer Y me caso con ella Hasta que la muerte No se pare Cuando me casé Con mi esposo La presencia de Dios Se hizo sentir En ese lugar Empecé a sentir La confirmación de Dios Que Jesucristo honra Aquello que le honra Satanás nunca me dio Mi esposo Porque Satanás Lo que da es corrupción Satanás lo único Que da es problema Satanás lo que da es sida Satanás lo que da Es muchísimas necesidades Pero déjame decirte Una cosa Tú estás a tiempo Amigo en esta noche Cuando Cristo llega Todo cambia Cuando Cristo llega Se va la necesidad Cuando Cristo llega Se va el sida Cuando Cristo llega Se va la prostitución Cuando Cristo llega Se va todo Lo que no le agrada A Dios Y hace de ti Una vida nueva Bendito sea el nombre Del Señor Mi amiga Era una prostituta Empedernida Por la cual Yo me entregue A Cristo Hoy está pastoreando En la ciudad De Estados Unidos Junto a su esposo Y sus hijos Una sierva Terrible en Dios Aleluya Y yo estoy también Pastoreando Para la gloria Y la honra Del Señor Estamos ya Casi fulminando Nuestra labor Como misionera evangelista En la República Dominicana Porque ya casimente Vamos a otras naciones A declarar este testimonio Porque todavía Ya hay personas Que están debajo De escalera Todavía ya hay personas Que necesitan Escuchar este testimonio Todavía hay personas Que necesitan agua Todavía hay personas Que necesitan agua Porque están sedientos Necesitan recibir Un toque de Dios Porque es que cuando Cristo llega Todo tiene que cambiar Las cosas cambian Antes a mí me decían La prostituta Vicky Antes me decían La drogadita Vicky Antes me decían Ahí viene Vicky La Levente Pero hoy dicen Ahí viene Virginia Santana Misionera Del Dios Todopoderoso Ponte de pie Y dale un aplauso A Jesucristo Ponte de pie Déselo fuerte Déselo fuerte Déselo fuerte De estar los músicos Déselo fuerte Déselo fuerte Fuerte No dejes de aplaudir a Dios 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 Amala manzuta Y hasta nada No dejes de aplaudir a Dios Apláudala hasta que Ay, 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 ay Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego, fuego 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 ¡Ausamaya! Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego 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 de Dios Fuego Recibe poder de Dios Sigue aplaudiendo Sigue aplaudiendo No te canses Ay Dios mío Ay Dios mío Yo siento algo grande Algo grande Algo grande Algo grande Algo grande Yo siento sus sandalias Yo siento Yo siento que él está caminando Se está moviendo Se está moviendo Se mueve Dios Se mueve Dios Se mueve Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Siéntelo, hermanito Siéntelo, siéntelo, siéntelo Suave, suave Ande, hermanito Ay, 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 ay ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Paséate Empieza a moverte Empieza a moverte Ay, ay, ay Ay, guerra, guerra, guerra Anda, Dios, amaya Cuando Cristo llega, todo cambia Ay, ay, ay Cuando Cristo llega, todo cambia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Se almó 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 Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios ¡Ay, ay, ay! ¡Está ardiendo, está ardiendo! ¡Va, va, va, va! ¡Está ardiendo la salta! ¡La salta de álcea! ¡La salta de álcea! ¡La salta de álcea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey palco de Dios! ¡Ey palco de Dios!